Hablando un poco de Ecuador y hablando de la cultura ecuatoriana, hay un accesorio que sin duda cobra relevancia cuando mencionamos este país. ¿Cuál es ese accesorio, Fiorella? Este accesorio que estamos hablando es justamente el Panama Hat. ¿Por qué hemos decidido hablar de este lugar? Porque te quiero contar que existe un taller que es el taller de mayor exportación, es la firma que exporta mayormente de manera internacional estos sombreros. Y todos los turistas tienen la oportunidad de llegar hasta aquí para poder conocer un poco más y conocer todo el proceso por el que se pasa la paja toquilla, que es la planta de donde sale, hasta que se fabrica el sombrero. Entonces, ¿qué te parece si empezamos directamente de dónde sale el nombre? Por favor, porque es que no entiendo, el sombrero es ecuatoriano, pero se llama sombrero de Panamá. Exactamente. ¿A qué se debe este nombre? El Panama Hat se lo denomina así porque, según la historia, en 1914, Teodoro Roosevelt, durante la construcción del Canal de Panamá, decide también llegar a Ecuador para comprar varios sombreros, no solamente para él, sino también para su equipo de trabajo. Ya en la inauguración de este canal, resulta que la gente empezó a sorprenderse muchísimo porque había bastantes sombreros, no solamente de él, sino de todos los demás. Entonces, eso llamó muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Además, Teodoro Roosevelt saludaba a todas las personas con el sombrero, como lo estamos viendo, en la mano. Claro, lo utilizaban, me imagino, muchas personas durante la construcción también para protegerse del sol. Exactamente, para protegerse, pero sobre todo ya vino, la sorpresa fue durante la inauguración. Hubo tantas cabezas con los sombreros que no se sabía, y así fue como se puso este sombrero en el ojo público durante la inauguración del Canal de Panamá. Muy bien, Canal de Panamá, gracias al canal tenemos el nombre del sombrero. Pero bueno, ¿cómo es el proceso? Vamos a hablar un poco entonces del proceso. Para que tengas una idea, esta planta se llama paja toquilla, y crece justamente como decíamos en Ecuador, específicamente en la costa. Es gracias a la tierra, que es muy fértil, y al clima como una combinación que puede crecer aquí. Estos tienden a ser negocios familiares. Aquí estaremos viendo quién sería el esposo, quien se dedica, como estamos viendo, a limpiar la paja toquilla y a escoger cuáles son las necesarias para poder tejer el sombrero. Luego se lleva a cocción, que vendría a ser la esposa, en este caso con piedras encima, como estamos viendo sobre una paila. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?